¡Dice! Ahora 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 ¡Dice! ¡Dice! ¡No bailamos! ¡Dice! ¡Desima de Cinta! ¡Sacateadito! ¡Sacateadito! ¡Ahora Escuchalo Vamos a ver Dile que nunca te puedas olvidar bien porque mi nombre está acabado en tu mente Dile que lo nuestro es una mancha y ser, a la niña que nos podrá ser Dile que nunca te puedas olvidar bien porque mi nombre está acabado en tu mente Dile que lo nuestro es una mancha y ser, a la niña que nos podrá ser Zapateadito Zapateadito, dale ahí Aguacha, aguacha, aguacha Que bonito se baila, se goza Una vueltacita más La nueva excelencia Perú Los muchachitos queridos en tu corazón Y nuestra cortina, la reina Angelina Gómez Aunque yo me vaya me recordaré Hace chumacándome en tu corazón Podrás tener muchos amores de ti Pero de mi amor nunca te olvidaré Cuando yo me vaya me recordaré Hace chumacándome en tu corazón Podrás tener muchos amores de ti Pero de mi amor nunca te olvidaré Ahora Vamos bailando, gozando, tomando Así, así, así Ahora Vamos Angélica Gómez Vamos a ver, muchas gracias por matar a los espectáculos Guancay Guancay ¡Gracias!